Necesito que el equipo, todos los equipos, por favor, ingresen en este momento. Se van a sorprender muchos. Hacen su ingreso. Hacen su ingreso los protagonistas. ¿Por qué están ellos con este traje? Si ya pasó la final del torneo de oleadores y se viene otra final, no. Este traje, señoras y señores, y se los voy a decir, es por lo que se viene hoy en la competencia. Y cuando nosotros hablamos de que se vienen las individuales y porque va a saltar la banca, hay algo importantísimo y competidores, todos ustedes, tendrán que enfocarse, tendrán que hacerlo de esta forma. Porque este traje significa que desde hoy van a ser evaluados y tendremos duelos. Se enfrentarán. Hoy nos olvidamos del color amarillo, nos olvidamos del color rojo, nos olvidamos de la banca, nos olvidamos absolutamente de todo. Hoy se enfocan netamente en ustedes. A luchar por su nombre, a luchar por su nombre, por lo que ustedes han creado como personas y como competidores. Es momento de demostrar tú a tú, cara a cara, lo que tanto querían muchos de los competidores. La integridad de la competencia, que eso es algo no negociable, algo que no se toca. ¿Habrá enfrentamientos mixtos quizás, hombre versus mujer? Eso es algo que se puede venir también el día de hoy.